Creo que el partido claramente lo podemos dividir en dos partes, donde en el primer tiempo la verdad que no pudimos encontrar nuestro juego, nos costó llegar al arco contrario, de todas maneras tuvimos dos chances muy claras antes del penal que le dieron a Patria. Y creo que por lo realizado en el segundo tiempo, Sarmiento mereció un poco más que el empate. ¿Cómo viste al equipo en este partido? Teniendo en cuenta que por ahí Patria vino a proponer solamente el contraataque. Bueno, sí, un poco es lo que te digo. En el primer tiempo por allí no encontramos la posesión de pelota y eso facilitó el trabajo de ellos. En el segundo tiempo nos adelantamos 20 metros en el campo de juego, tratamos de presionar bien arriba, recuperarla, y comenzamos a tener un poco más la pelota y a romper por los costados, que fue el motivo por el cual se fue volcando el partido a nuestro favor. Me parece, te vuelvo a repetir, por lo hecho en el transcurso del partido me parece que Sarmiento merecía un poco más. Se viene el clásico frente a Forever. ¿Cómo se van a preparar durante esta semana? Bien, bien. Como siempre, tratando de que este equipo siga creciendo, de que siga madurando, de que se siga conociendo. Y bueno, vamos a volver a jugar un clásico en muy poco tiempo. Ahora vamos a cancha de Forever y lo vamos a preparar como lo venimos haciendo, sin cambiar nuestras ideas. Y en búsqueda, te vuelvo a repetir, de consolidar este grupo y este equipo. El balance positivo. Creo que se llevó un buen empate, una cancha durísima. Nosotros sabíamos que iba a ser así. Patria venía mal, pero igual es un equipo duro. Ellos se querían levantar hoy contra nosotros. Pero bueno, nosotros tratamos de hacer nuestro trabajo y bueno, gracias a Dios nos llevamos un empate que para nosotros sirve y lo suma. ¿Por qué les costó tanto en el primer tiempo? No, y creo que nos agarramos mucho la pelota, nos costó agarrar la pelota. Ellos jugaron mucho mejor que nosotros en el primer tiempo. Pero bueno, nosotros sabíamos que teníamos que volar el juego nuestro, al juego que lo pide el técnico. Y bueno, después de un tiempo creo que se vio otro salmiento y creo que estuvimos para llevar los tres puntos. Pero bueno, no se pudo. Ahora que estoy trabajando, se viene el clásico y que este punto valga más adelante.